Al borde de tu gran trono me posearé hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentados a la fiesta de Dios. Al borde de tu gran trono me posearé hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentados a la fiesta de Dios. Exáldate, oh gran cordero, tu vida estoy y vivirás. Colónate con mi alabanza, tú no ves el vencedor. Sáldate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Colónate con mi alabanza, tú no ves el vencedor. Al borde de tu gran trono me posearé hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentados a la fiesta de Dios. Tu reina sobre principados, sentados a la fiesta de Dios. Sentados a la fiesta de Dios. Y sándame, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Colónate con mi alabanza, tú no ves el vencedor. Colónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Colónate con mi alabanza, tú no ves el vencedor. Colónate con mi alabanza, tú no ves el vencedor. Al volver de tu gran trono me posaré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentados a la fiesta de Dios. Colónate con mi alabanza, tú no ves el vencedor. Al volver de tu gran trono me posaré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentados a la fiesta de Dios. Colónate con mi alabanza, tú no ves el vencedor. Colónate con mi alabanza, tú no ves el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Sonido entre guerrero con su 돌�or. Ar인가 con mi alabanza, tú no ves el vencedor. El vencedor. Establa conmigo. Tu lem bracelets. Cuatro. Amén. Gracias por ver el video.